Y de más de ti, mira, esto es tu vía, no verá Es tu vía, no verá, que iludia Dele con cara a ra ya, tú chete a ti a ra ya Peri peri war a ra ya, hoy a ra Dele con cara a ra ya, tú chete a ti a ra ya Peri peri war a ra ya, hoy a ra ya Peri de besito a ra ya, hoy a ra ya, ру chante a ra ya, tú chete a ra ya, tu pecada a ra ya, tu traje a ra ya, malo a ra ya, tu toothucha a ra ya, muñe, 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 ceqo, mi mire a ra ya, tu te nawed